hola hola buenos días buenas tardes buenas noches compañeros la hora que ustedes me estén viendo el vídeo de hoy es algo diferente de lo que he subido ahora último en los vídeos de mi canal pero a la vez es lo mismo que yo publicaba hace tiempo cuando recién inicié este canal hoy en lo que voy a hablar es sobre los monigotes o los gigantes de la león febre escordero Iniciando el viaje nos encontramos con la familia de Minions que es peculiarmente disfrazado de estos superhéroes de Marvel uno de Iron Man uno de Spire y el otro era de Capitán América vale decir que todos estos muñecos para tomarse una foto vale el valor de un dólar y siguiendo por el camino nos encontramos un choque gigante este choque estaba muy bien hecho muy bien estaba todo bien preparado todo finalizado la pintura todo era exactamente el choque de la película y si en las cosas que se tiene que caminar bastante para poder encontrar todos los muñecos hay que están como escondidos hubieron dos que no podemos encontrar que eso lo van a ver al final aquí nos encontramos también con unos monijotes muy peculiares que uno era un retrato un cuadro de unas escaleras encontradas que no tiene sentido esa pintura si la conozco no me acuerdo el nombre no sé de pintura pero la que sabe la pone aquí en los comentarios para poder ya saber también de la misma familia encontramos lo que era juega calamar estaba la muñeca con los participantes y si no camino casi un puntito cerquita pero no revuelto estaban unos simios que eran me imagino que eran los simios estaban bonitos estaban muy bonitos también me acuerdo que hay capuzeles también había muñecos así inflados nos encontramos con tres venosos perdón con tres venomas en las calles ese venón de ahí que estaba muy bien muy bien hecho muy bonito el otro también que estaba bien hecho pero un poco flaco pero estaba bien pero ese fue que sale en el reportaje de la noticia ahora último del canal 5 si no más me equivoco muy bonito me encantó todo un dólar la foto en las calles a pesar de todo no estaban con mucha aglomeración de gente eso es lo que tengo que recalcar y nos encontramos con un personaje que ya creo que después de 2019 que se estrenó la película que fue pennywise o el payaso maldito hoy para que no suene feo pero sólo era la mala crátula no con luces pero no era el muñeco entero el cuerpo entero no también vimos a marcianito de los netons y más adelante nos encontramos con un simio bien mamado bien mamado de simio y ahí nos encontramos también con otros superhéroes monigotes claro no son hombres fresantes pero la gran diferencia es que estos superhéroes yo que creo estos monigotes tuvo la genial idea de hacerle vestimenta a los monigotes en vez de pintarlos como hacen los antiguos artesanos este con una especie de maya le dio forma a la tela para que cubra todo el cuerpo del monigote y bueno y caminando también nos encontramos con un igote de las películas vallas y es un dragón azul en la película se ve que muy interesante de disney pero bueno eso es lo que encontramos también encontramos a otra vez el marcianito de los lunitudes y al lado derecho podemos encontrar a lo que era el bad bonnie digo box bonnie de la nueva película de los lunitudes la parte de atrás del monigote no la tenía terminada y aparte que el monigote estaba muy flaquito como que no hubieran comido ahí al fondo un vegeta o de nuevo juego de calamana y ahí ahí nos encontramos con la contraparte de venom que es el hijo de venoman que ya me vi la película segunda parte es muy buena se las recomiendo pero es muy bonito lo hicimos muy exacto a la película como pueden observar y les voy a dejar fotos de cada uno de estos muñecos tenemos un vegeta donde casi nadie se acercaba el vegeta también nos encontramos con marcinzo y bo patiño estaba muy bonito muy bien hecho y ahora con los monigotes que no pudimos encontrar bueno nos encontramos algunos pero no le dimos mucha importancia primero fue el marcinzo gigante el Minion gigante Gremlins Thor-Optopoo que no pudimos encontrarlos si estos fueron los muñecos que no pude encontrar les recuerdo amigos que para apoyar a estos artesanos y siga la tradición pagar por cada foto un dólar bueno compañeros eso fue todo muchas gracias por haber visto mi vídeo chao